En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en lo que nosotros consideramos es un antes y un después en la seguridad de Santa Fe. Esto viene directamente, no solo a acomodar lo que desde el momento uno decíamos que estaba muy desprelijo, sino además a definir un criterio de seguridad definitivo y por arriba de otros criterios o de otros estándares. Hoy vamos a poner en funcionamiento los uniformes para la primer tanda de internos que considerábamos más urgente, es decir, los internos de alto perfil nivel 1, aquellos que lideran aún desde adentro o que intentan liderar desde hace unos meses las bandas mercoscriminales, principalmente de la ciudad de Rosario y algunos de la ciudad de Santa Fe. En primer lugar, necesitamos agradecer a todo el Poder Legislativo porque es una tranquilidad saber que estamos haciendo esto en el marco de nuestra nueva Ley de Ejecución de la Provincia de Santa Fe, la 14.243, puesta a regir en enero de este año, que en su artículo 24 nos permite categorizar a los internos y progresivamente ir colocando uniformes. Como les decía, hemos elegido un color llamativo, un color que de ninguna manera forma parte de nuestros uniformes, no podríamos haber pensado jamás en un gris, un celeste, un negro, un verde, que son totalmente representativos de nuestras fuerzas de seguridad, y sino que elegimos algo que directamente favorece la posibilidad de identificación, ver cuando no están donde deben estar, detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del servicio penitenciario y poder con ello controlar no sólo cualquier circulación no permitida, que sería de alguna manera un dato menor, sino cualquier intento de fuga, ya sea desde adentro de una unidad o bien en los escasos momentos donde salen de las unidades penitenciarias, conociendo plenamente el riesgo que esto significa. Estos uniformes se utilizarán en todo momento para salir de los pabellones. Es decir, los internos no recibirán ni visitas, ni audiencias virtuales o presenciales, ni consultas médicas sin estos uniformes. Creemos que marcamos una diferencia y creemos que nos adelantamos a lo que va a venir. Es decir, como decía, este es el primer paso, son los internos nivel 1. Nos quedan los internos nivel 2 y los internos nivel 3. Todos darán comienzo durante este año la licitación pertinente. Se trata de aquellos internos que nosotros sabemos a través de información no sólo de inteligencia, sino de la fiscalía, ya sea con imputaciones o con condenas, que han dirigido afuera las bandas narcocriminales, que las intentan dirigir desde el interior y que aún podrían haberse formado adentro de las unidades. Es decir, en el permanente control que se realiza para ver si un interno es o no es alto perfil y en este contexto qué nivel de interno es alto perfil, se analiza desde por qué entraron, qué antecedentes tenían, qué hicieron durante y si crecieron o decrecieron desde adentro de las unidades. Es decir, los nivel 1 son aquellos internos que más daño pueden causar a la sociedad santafesina. Eso es lo que se realiza. Gracias por ver el video.